Cada día que amanece Yo quiero verte Con tu sonrisa de niño Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte Con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte Yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo Y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo Que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos Como cuando eras pequeño Gracias papá por quererme Por cuidarme y protegerme Nunca dejes de arrullarme Llevame en tus brazos fuertes Y en qué mujer me convierta Quiero ser tu niña siempre Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevan Y no importa que pasen Y pasen los años Entre tú y yo La sangre es la misma También el amor Toma mi mano con fuerza No me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida no se para Yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes Como tu sangre en mi cuerpo Que en mi corazón existes Como tu No puedo voltear porque me cae Que en mi corazón existen ¿No hay ni? No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni. No hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni. No hay ni, 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 no hay ni. No hay ni. No hay ni, 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 no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. 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 No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni. No hay ni, no hay ni, no hay ni. No hay ni, 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 no hay ni. Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido De un hombre que era valiente, alegre y decente, de eso soy testigo Con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo el bandido de amores Se ganó su apodo el bandido de amores Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba a Gavino Barrera Porque era indio sureño y padre de muchos fronteras, fronteras A ver compañeros, la raza de caballo La raza de huertillas, compadre Un día domingo en mi pueblo Conocí una chula saliendo de misa Reverenció su sombrero, la chula coqueta con él se desliza Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos estando pedidos No imaginaba mi amigo, que por esa hembra perdiera la vida Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba a Gavino Barrera El novia andaba borracho, decía al cantinero Mi novia me espera Luego se va para el baile, descubrió la ingrata Allá entre la bola El novia acercó por la espalda Y contra el bandido vació su pistola El novia y a este en la cárcel El bandido muerto y la coqueta El novia y a este en la cárcel La raza que quiere cantar, la raza que quiere por acá disfrutar con la música Los amigos de la creadora El novia y a este en la cárcel 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 Pa' que me sepas más buena Yo tengo un par de caballos para la revolución Uno se llama el grisáceo Y el otro lo monto yo Y ya con esta de vestido Hay días de un campo verde Aquí se acaba cantando Besos del muchachalele Aquí la gente En las puertas de un corral ¡Gracias! 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 La raza de encinitos 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 ¡Gracias! 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 con este rato rey para con este sentido de dinámica total ahora cuanto le quiero que les pones a esta gente los pares, aquí como la creadora sigan bailando sigan disfrutando de la música y así sigue ¡JUDA CREADORA! ¡Gracias! 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 ¡Es mi que acabe esta ronda! ¡Es mi! Y con esto vamos a estar chiquitos con flores Con las manos con las guardias Y así estoy ¡Fuera, cañadora! 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 Cuando se llamo cabrón, cabrón y va, lo abrimo, suena y dice, ma suena. Cuando se llamo cabrón, cabrón y va, lo abrimo, suena y dice, ma suena y dice, ma suena. Cuando se llamo cabrón, cabrón y va, lo abrimo, suena y dice, ma suena y dice, ma suena. Cuando se llamo cabrón, cabrón y va, lo abrimo, suena y dice, ma 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 a la gente que le gusta bailar vámonos por acá con paritos con la música se llama la Antigüita la raza enamorada mujeres pero la Antigüita la Antigüita y me sorrió y me sorrió y me sorrió pero la Antigüita pero la Antigüita pero la Antigüita y no tenés emocion ni mi rey y no me le toque tuya teoría de la Bonita pero la Antigüita Y yo era la antigüita compañero ¡Muchas, muchas! 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 ¡Muchas, muchas!